Bienvenidos a un videito más de Dead by Daylight Mobile A ver, ¿qué les traigo el día de hoy? Otra vil rota que me encontré, bueno que me encontré no, que yo cree A ver, ¿qué estaremos combinando? El poder de Nemesis, que cuando nos stuneen con Palette El superviviente que nos stunea se convierte en nuestra obsesión Y cuando el superviviente cambie o cualquier superviviente se transforme en obsesión Lo podremos ver 4 segundos y tendrá el efecto de inconsciencia durante 50 segundotes Si combinamos esto con las perks de señorito Chucky Amigos, para siempre, la cual cada vez que colguemos la obsesión Si es la obsesión irá cambiando y si no es la obsesión se nos mostrará la obsesión Estaremos consiguiendo un combo bastante, bastante roto Este combo lo aprovecharemos con la señorita Forma o para los amigos Myers Usando dos perks, tanto la perk de la artista bufada como intervención corrupta Para darnos tiempo de cargar nuestro poder Y a diferencia de lo que usa toda la gente Que es este addon de conmemorativo a Myers Este de JJ Myers Que te da un 25% más de maldad al stackear Nosotros usaremos algo diferente, ¿no? El diario de Judith ¿Qué hace esto? Pues lo mismo que el otro addon Pero un 40% Claro que solo aplica a la obsesión Pero con nuestra build estaremos constantemente buscando la obsesión Persiguiendo la obsesión y tumbando la obsesión Por lo cual este addon es uno de los mejorcitos si queremos usar esta build Aparte estaremos usando un addon que bueno este ya es más de elección suya Puede ser el level infinito, no me importa Y este que hace que nos demoramos un poquito más en cargar la maldad Pero a cambio dura 30 segundotes más Así que junto a esta build Es una build de tiempos Si no logramos atrapar a los supervivientes en los primeros 4 minutos de partida Si nos va a complicar demasiado la partida No vamos a tener control de motores Porque estas perks son solo para inicio de partida Luego no tenemos nada Tenemos Nemesis y amigos para siempre Que nos va a ayudar a localizar Survivors Pero como saben en este meta O los matas rápido O tienes buen control de motores O tienes una build para endgame Caso contrario, perdiste la partida Así que en nuestro caso es una build de matar rápido Por lo cual tenemos que estar constantemente atrapando Persiguiendo, atrapando, persiguiendo Y ese es un gran problema de esta build Bueno, no les corto más el tiempo Vamos a la partidita Que yo sé que cuando se demoran mucho los youtubers Luego cambiamos de video Así que nada No olvides suscribirte, dejar tu like Y vamos a la partida con el señorito Myers Con esta build Que de verdad, de verdad Revienta a cualquier Survivor O a cualquier primer Oh damn Granjita Colwin En casa de los Chomsom Vamos a cocinar Survivors Vamos a cocinar Survivors Traje el cuchillo bien afelado Del señorito Myers Así que nada ¿Cómo se les explico yo esto a ustedes? Esta build está riquísima Hola amiguita, ¿cómo estás? Dame el level 2 por favor Con que huyendo Joder, lo malo Lo malo del señorito Myers Es esto Que tiene un inicio bastante flojito Pero nada Lo podemos sustentar Lo podemos sustentar Yo estoy seguro que lo podemos sustentar Solo es cosa de concentrarnos un poquito Y lograr esto El desempeño final de la partida Yo creo que se puede A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Que se cuece por aquí Debe estar aquí este motor ¿No? Hay Hay seis motores bloqueados Bueno, tres De los cuales solo hay seis posibilidades Y me están diciendo Que no asoma ningún superviviente ¿En serio? ¿Qué están haciendo? ¿Reparando? ¿Reparándose entre ellos? ¿La cabeza o qué? Seguen aquí, genial Dame el level 2 Genial Muchas gracias La verdad es que eres muy amable Vamos De momento mi obsesión es el señorito O el otro Así que tú no me interesas tanto Me interesa más el otro Que está intentando huir No huyas Jonah Vasquez Me van a reparar ese motor Lo cual me preocupa Mínimo Así, preocupaciones mínimas Vamos Dame tu Dame tu fuerza, Pegaso Dame tu energía Más que nada Dame tu maldad, bro Uepa 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 Estamos de nada De activar ya El modo El modo Berserker Así que Espero que empieces a correr Activado ya No lo quise activar así Pero bueno Me esforzó Así que vamos a ver Sigue, sigue corriendo Sigue tirando pales Sigue corriendo Probablemente caiga un motor ya No me preocupa Como dije Se va a acabar ya Lo que es De intervención No pasa nada A ver Loco ¿Dónde corriste? Estás acá Ok, genial Tenía caída equilibrada El muy perro ¿Quién lleva caída equilibrada? No lo sé Él, supongo Uepa 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 Como te mareo Te mareo Te mareo Te mareo Voy a tirar el palet No Muerte Colgamos Cambiamos de obsesión Lo podemos ver Está ahí En el motor más lejano Se bloqueen todos Por favor Nada, me salió chusco Hola Lori Colgamos nuevamente Colgamos nuevamente Genial Podemos ver Nuestra obsesión Está aquí De hecho está en estado De vulnerabilidad Buenísimo Colgamos Ya son tres tokens De esta cosa De momento Cambiamos de obsesión Otra vez Es la señorita Señorita Fenmin Vamos para allá Genial Ahí va el herido Aquí está Fenmin Hola Fenmin Tú dame Tú dame la maldad Tú dame la maldad Mira, mira, mira Qué rico Maldad Chita Valium Rompamos aquí Maldad Chita Valium Maldad Chita Valium A ver Efecto Level 3 activado Este loop es mío No te lo voy a regalar Así que Nada Ya estás muerta ¡Bum! Qué rico Otro va a hacer el rescate Piensa que no le vi Opa Muy buenísimo Corre Lory Corre Lory Corre Lory Corre Ok, vamos a dejar Que Lory se vaya por ahí ¿No? ¿En serio? Lory 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 Lory, no lo hagas Lory, no lo hagas Lory, no lo hagas What the fuck Lory Bastante obvio Lo que ibas a hacer ahí Chena Bastante obvio Corregamos Perfecto Cuatro tokens activados De momento cambiamos De obsesión también Lory está por A... Corregamos Y a ver Mmm... Mmm... Lory hizo rescate Me gusta Me gusta tu forma de pensar Lory De hecho estás aquí Hola Lory Oh no Se acabó el level 3 Oh my god Vamos De momento ya están mis amiguitos Dando patadas de ahogado Simplemente Mira, vamos a cargar por aquí Otra vez el level 3 Fresquito Genial Ya ve El otro va a hacer el rescate Se va a suicidar Genial Muerto No lo sé Lory Corre O yo te hago correr Tú no te preocupes Ahí va Y nada pues El primer amiguito Que se despide de la partida Se ha rindido ya Vamos con él ¿No? A ver Colgamos aquí Ua 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 Que cosas ¿No? Que cosas tiene el destino De momento Lory Y nadie O sea No veo a nadie O todos tienen distorsión O están escondidos en lockers No hay de dos O está por aquí Ya depende ¿No? A ver Hay marcas Como diría un sabio Hay marcas De hecho por aquí Se escuchó sonido Aquí estás tú Vanga Toma Dios No fue la mejor idea Y aparte te convertiste En mi obsesión Que bien Colgamos ¿Quién es la siguiente obsesión? Está por ahí Grito Con que Segundo piso Segundo piso Y posible locker Así que veamos ¿Qué tal está? A ver Subimos segundo piso No de hecho No está en locker Está aquí Ah eres tú Chinita Chinita de los huevos Ven para acá Dime que alcance El level 3 Bien Digo No me va a alcanzar El level 3 En serio Oh no China mind game Oh my god China Vas a morir Vas a morir Y tú lo sabes Ahí está Eh Colgamos Y vamos por esa Lori que está aquí En serio Adiós Lori No fue la mejor partida Sin duda ¿No? Compremos este motor Colgamos Y nada Lori Se acabó la partida Tan Tan bien como comenzó La partida Lamentablemente Terminó No pudieron hacer nada Literalmente Desde que empezaron Los cuelgues Progresivos Solo dieron patadas De ahogado Obviamente Les dejé que Juegan un poquito más Haciendo que Lori Pueda curar A la chinita Fenmin Y también pueda huir ¿No? En caso contrario La partida hubiera acabado En los primeros 4 minutos De hecho Ahora había una Pre-made Entre Lori Y la señorita Fenmin De parte De los survivors Tenían exponencial Tenían alguna Pérdida de reparación Quedé equilibrada Ya la vimos Si tenían distorsión Solo uno Pero si había una distorsión En la partida Como siempre Cajas de reparación Chetas Botiquines Rotos Cositas de experiencia No pudieron contra Myers Para nada No pudieron Y bueno gente Hemos terminado este videito Como siempre Un gran agradecimiento A los que han visto Este video hasta el final Como siempre No olvides suscribirte De dejar tu like Y A ver Vamos a hacer una cosita Voy a dar corazón A todos los comentarios Que tengan la palabra siguiente Que va a ser Myers God Todo aquel que ponga Myers God O un emoticón De un cuchillito Le estaré dando corazón A su comentario Para verificar Que estás llegando Al final de los videos O simplemente te vas Como el buen niño Sin atención A los 3 minutos de video Sin nada más que decir Espero que te haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!